y nosotros estamos dispuestos por eso digo música para nuestros amigos porque queríamos o queremos soñamos que esto vuelva acá nos sentimos por supuesto esto tiene un esfuerzo del país para nosotros que Airbus venga esto acá con nosotros es fundamental sabemos cómo viene creciendo esos precios que hoy permiten a una persona moverse de un lado a otro en aviones va a multiplicar usted dice usted dice la demanda del tránsito pero Barranquilla tiene la gente Barranquilla tiene los muchachos las milias con el conocimiento estamos dispuestos a hacer lo que todo que hacer para que ese conocimiento siga potenciándose y de la mano con el gobierno nacional por supuesto y sí y sí sería un premio para una ciudad que lo dio todo en sus inicios que lo dio todo en sus inicios y que está dispuesta a prestarle el mejor servicio al mundo el encuentro el encuentro de hoy es básicamente una serie de conversatorios que hemos venido desarrollando a nivel de las diferentes regiones con el ánimo de mirar y analizar y explorar posibles ideas de negocio posibles proyectos relacionados con la industria barranquilla 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 tiene una serie de condiciones una serie de beneficios de atractivos su ubicación geográfica está en la mitad del continente está muy cerca de Estados Unidos está muy cerca también de Sudamérica pero en términos de alcance de mercado tiene una posición privilegiada y adicionalmente barranquilla también cuenta con un gran desarrollo a nivel de industria sobre todo por ejemplo el tema de metal mecánico y finalmente en términos de entrenamiento y en términos de personal capacitado barranquilla cuenta también con un equipo del SENA con una sede del SENA que también pueden facilitar y pueden apoyar toda la parte de entrenamiento de ese personal calificado que se necesitaría la verdad es que estamos muy complacidos de haber podido tener la reunión con la alcaldía con el grupo del ciudadal de Char venimos adelantando unas ideas en desarrollo de país de región poder venir a mostrar cuáles son las necesidades que se tienen a nivel regional en Latinoamérica en temas de mantenimiento posibles desarrollos de industria y posibles inversiones que se vengan a generar ¿por qué barranquilla? barranquilla tiene una historia como lo dijo el alcalde es una historia muy 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 larga aeronaves que llegaron a Colombia en los primeros puertos fueron barranquilla y el mantenimiento se desarrolló en el aeropuerto Ernesto Cortizos las primeras bases de mantenimiento hay un gran incentivo aquí y es la preparación de técnicos aeronáuticos en Colombia por parte del SENA eso es una gran oferta y una gran oportunidad que se tiene para poder entrar a desarrollar ese tipo de iniciativas como es el mantenimiento reparación de verjol o capacidades de mantenimiento para plotas Airbus como tal está apoyando la industrialización de Colombia el desarrollo de la industria aeroespacial a través de un memorando de entendimiento que se firmó con el gobierno nacional y por eso estamos llevando a diferentes regiones al valle a Bogotá región y a Barranquilla posibles oportunidades de desarrollo de negocios a bilateral que se ofrece de una astiension indica polrocina o la industria y a a a a a a a Gracias por ver el video